Día Mundial del Teatro El 27 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Teatro, actividad creada por el Instituto Internacional del Teatro con el objetivo de resaltar y promover la importancia de la actividad teatral en la cultura mundial. Este año 2021, leeremos el mensaje que nos envía la actriz británica Helen Mirren para celebrar el Día Mundial del Teatro. Este ha sido un momento muy difícil para las presentaciones en vivo y muchos artistas, técnicos y artesanos y mujeres han luchado en una profesión que ya está cargada de inseguridad. Quizá esta inseguridad siempre presente les ha hecho más capaces de sobrevivir a esta pandemia con ingenio y coraje. Su imaginación ya se ha traducido en esta nueva circunstancia en una forma ingeniosa, entretenida y conmovedora de comunicarse. Gracias, por supuesto, en gran parte a Internet. Los seres humanos han compartido historias durante todo el tiempo que han estado en este planeta. La hermosa cultura del teatro vivirá mientras estemos aquí. El impulso creativo de escritores, diseñadores, bailarines, cantantes, actores, actrices, músicos, directores, nunca se sofocará y en un futuro muy cercano florecerá nuevamente con una nueva energía y una nueva comprensión del mundo que todos compartimos. No puedo esperar. Desde el Ministerio de Cultura para celebrar el Día Mundial del Teatro. Felicidades a todos los teatristas.